La elección extraordinaria del Estado de Puebla. Además de que se confirmó que el tope de gastos para la elección a la gubernatura quedó en 42,9 millones de pesos. Después de que el INE aprobara asumir la organización de la elección del Puebla, donde se elegirá a gobernador y a cinco alcaldes municipales, se determinó que al Partido Acción Nacional Se le darán 23,5 millones al PRI 18,9 millones al PRD 6,4 millones al PT 7,5 millones al Partido Verde 8 millones a Movimiento Ciudadanos 6,8 millones a Nueva Alianza Puebla 6,6 millones a Compromiso Puebla 6,2 millones a Morena 35,1 millones a Pacto Social de Integración 2,3 millones y a Encuentro Social 29,000 pesos. Oficial, INE organizará las elecciones a la gubernatura de Puebla El proyecto explica que en el caso de Encuentro Social el monto es menor ya Que, debido a que perdió el registro en la pasada elección, no podrá participar en la elección a gobernador que Es una nueva elección, pero sí podrá participar en las cinco elecciones a presidencias municipales, las cuales se repiten Finalmente Se determinó que el topo de gastos de pre-campaña a gobernador queda en 8,5 millones y para la elección el Tope queda en 42,9 millones Política INE comienza a trámite para organizar elecciones de Puebla Política Morena puede solo sin necesidad De primor ¡Suscríbete al canal!